Buenos días distinguidas autoridades, personal docente, representantes, madres y padres de familia, compañeras y compañeros de esta prestigiosa institución Manuel de J.K.I. Para mí es un honor dirigirme a usted en el primer día de clases del año escolar 2020-2021. Un año muy diferente a los demás porque trabajaremos mediante la tecnología desde cada uno de nuestros hogares, desarrollando diferentes actividades escolares. Para ello tenemos que dar lo mejor de nosotros para cumplir con los objetivos propuestos demostrando mucha responsabilidad, paciencia, comprensión. Una de las tareas encomendadas por nuestros estimados docentes en este año lectivo, a pesar de la situación que estamos viviendo. Continuaremos con nuestra educación, enfrentando los retos y desafíos que la vida nos presenta. Gracias. Gracias. Gracias.